¿Qué tal amigos y amigas del otro lado espectáculos? Mi nombre es Jennifer Jeffy y sea bienvenido o bienvenida a una nueva cápsula informativa. Hablamos de nuestro actor favorito como siempre en este canal de Finn Wolfhard que es uno de los clásicos para hablar en este canal. Estuvo hablando en el show de Jimmy Fallon y en otro show más que me gusta mucho que es en el show de Drew Barrymore y contó un poco de lo que ha estado haciendo su papel como director, el tema también de When You Finish Save on the World que ya estuvo en las premier con muchas fotografías con J.C. Eisenberg y demás preparando todo lo que es el estreno en enero de esta película pronto a estrenarse y también en el show de Drew Barrymore habló de la incomodísima frase que lanzó Millie Bobby Brown esto de Finn Wolfhard es un pésimo besador y bueno lo conversado con Drew Barrymore fue muy 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 relajado y la verdad él se sintió... le dio gracia dice el asunto de esta frase porque Drew Barrymore le dijo oye ustedes son como hermanos casi en el show ¿Cómo lo sentiste tú esto de que te dijera esto? Bueno y la verdad se lo tomó muy bien Finn no hizo gran berrinche como diciendo oye me cayó pésima la frase no Finn es un caballero él la verdad dice es incómodo porque fue su primer beso cuando tenía 11 años y la verdad nadie lo preparó para que yo sabía que podía resultar mal ese beso y tal vez los posteriores también porque para él era aún una experiencia poco que no se vive realmente a esa edad habló también en el show de Jimmy Fallon esta función de poder dirigir su propia película y que fue todo un suceso nuevo ¿no es cierto? un papel bastante que él desea mucho en su vida y también de When You Finish 7 The World que es una película que es bastante especial la verdad no es que vaya a llegar a grandes cines y a grandes ligas es una película en donde lo podemos ver en forma especial porque creo uno de los dos temas principales en la película y que le da JC Eisenberg este lado más artístico también que tiene el personaje que es Ziggy Cat y también bueno podemos decir que Finn en eso se maneja muy bien porque él es artista también de domo y lomo es un músico entonces pudo generar esa vibra en la película y la verdad no es una de las películas mayormente favorita que a lo mejor te guste es una película bastante especial entre una relación entre una madre y un hijo que no se viene muy bien pero lo importante en el show de Jimmy Fallon es que él pudo ¿no es cierto? y decir Jimmy Fallon en realidad fue el que le dijo oye yo sabía de que tú le habías dicho a los hermanos Duffer Brothers que tú le habías adivinado el spin-off cómo iba a ser después de Stranger Things 5 la idea del spin-off y la verdad dice que lo tiró como forma de broma a los Duffer y ellos dijeron cómo adivinaste que iba a ser esa la historia del spin-off tal vez no una gran idea tal vez a él se le hubiese ocurrido o a cualquiera pero Finn es bastante rápido tal vez tiene esa mente creativa como para poder desarrollar ideas en su cabeza de manera ya que ya piensa como un director entonces los Duffer dijeron oye guarda este secreto porque esa es la idea justamente que vamos a hacer de este spin-off algunos especulan que puede ser muy de la mano como lo hizo Stephen King con It donde se reúnen unos años más tarde ya adelantado en el tiempo ya mayores que se reúnan los amigos y vean todos cómo van las vidas de estos jóvenes que fueron niñitos y ahora son adultos por ahí puede ser no sabemos pero estamos a la expectativa de lo que hagan los Duffer Brothers después de que termine Stranger Things 5 no sé qué te parece a ti tuviste las entrevistas de Finn Wolfhard cómo lo notaste está bastante más relajado quiero decir ya estaba manejando muy bien lo que es el tema de la ansiedad así que por esa parte me coloca muy pero muy contenta por él como actor dime tú déjame tus comentarios si has visto todas las entrevistas que se han dado durante la semana sobre Finn Wolfhard sobre su película y los demás proyectos